Ah, espérate, ya, ya. Eh, voy a decir nada, verga. La llave, güey, no entres en ti. No, la verga. ¿Ves que manita esta de chaca? No, es que... A mi me cante. ¡Oh! Échale un pedo. Échale un pedo en la cara. Échale un pedo en la cara. ¿Qué, qué ves? Es que hago a los cabotes. No, es que yo... No, a ver, que... Me trae el pan de pollito con el que baile el domingo. ¡Ah! ¡A ver, el domingo, ya lo traje! No, güey. El viernes, no, la estoy esperando, a ver, a ver, a ver. El pan de la torre. ¡Y luego, güey! ¡Veamos, güey! ¡Veamos, güey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Marigueta! ¡Ah! No me grabaste como... ¡Ah! ¡Tu zapato con hoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No es un hoyo! ¡No es un hoyo! A ver si es el modelo. ¡Ah! 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 Yo me escuché a tu madre, vi. ... описании... ... ¡Y responde a la cámara, bu해�!